Vamos a viajar ¿En qué? En un barco ¿En un barco? ¿Dónde estás? Acabamos de dormir ¿Vas a dormir ahí? Mira Mira cómo va a avanzar ahí I speak this language It's not quite the same For no other reason Than this is my home And the places I used to be Far from ago You've traveled this long You just have to go on Foot forward Oh yeah I love you man ¿Y después canta juntito? Estamos latinos pues Claro No me sientas 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 El ritmo vuelve Después de todo Estás rumbiendo nuestros lazos Y dejarse en pedazos Este coro más Navidad No paloma Hay que ver Cómo es el amor No, la canción no está bien No me equivocé Fuerte, fuerte Lleve De cabeza a los pies Sube el mínimo El cardíaco ciego Puedo ser Polines Primavera Por favor No, la canción no está bien No, no, no Mamma mia Here I come again Mamma mia Eso Jesús. ¡Primiva! Gracias por ver el video.